Doña Tamara Zamora, madre de la presa política Maya Coppens, dijo que su hija fue golpeada por una funcionaria del centro penitenciario El Chipote. La agresión se produjo al finalizar la visita familiar. Yo encontré a la Maya en un semblante que no me gusta, pues decir, yo no la vi bien. Entonces estaba preocupada porque saliendo del grupo nuestro, el grupo que pasó después, nos contó que sí fue un oficial agresivamente. Ella estaba reclamando por su medicamento y al parecer nos cuentan que en ese momento la agarró del cuello y la dejó marcada. La Maya de alguna manera, pienso que se defendió, pero ya es una agresión física. Es decir, la Maya estaba pidiendo su medicamento, ella está mal. Entonces ante este hecho violento, yo tengo temor de que se le haya disparado incluso más la presión. Entonces, pero además yo quiero denunciar a esa policía agresiva, ¿verdad? Tenemos que se llama Vania, Giovania, Giovania. Tenemos el número de placas también, que después se lo vamos a pasar, pues. Pero realmente queremos que se sancione a las que están violentando los derechos de nuestra gente allá adentro. Porque al detenerlas también las golpearon. Exactamente, es la segunda vez que reciben una agresión física. Sabemos que no son todos, pero ahí la responsabilidad es del chipote, pues. O sea, de quien está al mando. Entonces no es la primera vez. Hay problemas de la atención médica en tiempo, ¿verdad? Porque no es medicarla después. No hay que dejar sufrir a la gente. Entonces, no se le están respetando sus derechos a la salud. Y la comida también es algo que se están quejando. A veces le pasan, a veces no le pasan. O se las pasan en unas condiciones totalmente, este, infrahumanas. ¿Cómo es posible? Y la mayoría nos contaba que le pasan la comida revuelta. Y hasta pareciera como que machacan la comida. O sea, ¿por qué? Esa de denigrar a la gente. Ellos saben que no tienen por qué hacerlo y lo hacen. ¿Qué parte golpeada? ¿De qué parte usted la miró? No, yo no la vi. Yo no la vi porque yo salí de la visita y fueron los que visité. El grupo que visitó después nos contó que vieron cuando estaban, que la tenían del cuello, pues. ¿Una oficial es? Es una oficial. ¿Por qué cree usted? Llamada Giovanna, chip 25207. ¿La oficial? Ya, y la golpiza fue después de la visita en represalia porque vieron que ella no estaba poniendo quejas. Y entonces, fue después de la visita. La Maya está enferma, la Maya padece de la presión, es algo delicado. Amaya Coppens es una de las 16 personas detenidas el 14 de noviembre por prestar ayuda humanitaria a las familias de los presos y presas políticas en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.